Juga con Maradona y gana, vos sos el ganador Bienvenidos a Jugar con Maradona, el bingo que juega al país Hoy jugamos con el cartón especial Escribana, Mónica Fregasa, ¿estamos listos? Adelante Comenzamos a jugar 14 15 El próximo domingo, prepárate para ganar millones de pesos 0-1 0-5 Acete millonario con Fortunato, el próximo domingo 12 0-7 El gol de oro está imperrible, te regalan miles de pesos y sale sí o sí 23 0-6 10 Juga con Maradona, el bingo que juega al país 0-3 17 Y la última bolilla 18 Los números favorecidos de este sorteo son 14 15 0-1 0-5 12 0-7 23 0-6 10 0-13 17 17 18 El próximo domingo, jugamos con el cartón de color naranja Desde el centro de cómputo se informan que el primer premio quedó vacante Pero hay 12 ganadores con 11 aciertos en Misiones y Entre Ríos Con más de 13 mil pesos para cada uno Además, 6.323 ganadores con 10, 9, 8, 7 y 6 aciertos Fortunato te sorprendí con 19 ganadores Llegan los sorteos promocionales del bingo que juega el país Ahora, el gol de oro viene con Yapa El ganador de los 100 mil pesos es de la provincia de Misiones Se vienen las 5 extracciones de la Yapa del gol de oro 20 mil pesos para Entre Ríos 20 mil pesos para Tucumán 20 mil pesos para Corrientes 20 mil pesos para Misiones Y 20 mil pesos para La Rioja Escribana, ¿está todo correcto? Correcto Chau, hasta el próximo domingo con el bingo que juega el país Festejá el cumpleaños de la patria con los premios millonarios Del sorteo super extraordinario de Juga con Maradona Con Fortunato, además, subite a un 0 kilómetro Más un extraordinario y el pozo acumulado de todos los domingos Juga con Maradona, el bingo que juega el país